¿Qué tal Transfans? Este es Trooper, les doy la bienvenida a otro nuevo video review En esta ocasión les traigo a V.E.Con de la serie Transformers Prime, Robots in Disguise Pues aquí lo tienen señores, ya llegó a la ciudad en donde vivo Y créanme que es una figura verdaderamente Muy buena Aquí podemos ver pues el paquete en el que vienen todos Ya sabemos que todos vienen iguales Allá adentro lo podemos ver Acá arriba pues vamos a tener Un texto que viene en tres idiomas Que dice lo más importante Para un V.E.Con lo más importante es ser leal a Megatron Y tener un cañón listo para disparar Y pues ya sabemos todos que lo único que hacen estos cuates es Llegar a los catorrazos La ficha técnica pues la tenemos de este lado Tenemos para fuerza es de 6, inteligencia 5, velocidad 6, resistencia 5, rango 3, valor 7 Potencia de tiro 5 y habilidad 4 Pero no pasa de ser un promedio de 6 Y pues ya sabemos que estos cuates son solamente soldados rasos Bueno, algo que me gusta muchísimo son las ilustraciones Y esto desde la serie Universe Que me han gustado mucho Bueno, vámonos a lo que te truje chencha Bye Y pues aquí lo tenemos Beacon en todo su esplendor Es una figura realmente buenísima Me parece que Hasbro se aventó un 10 Takara Tommy o Tommy Se aventaron un 10 con esta figura Lamentablemente esta figura pues Trae pocos detalles de pintura En color morado A mí en lo personal me gusta mucho Como se ve el color morado En este negro Lamentablemente los colores del beacon No son morados Como los hemos visto en la serie Aquí podemos ver en la parte de enfrente El símbolo de séptico El símbolo de séptico Ahí lo tenemos En color azul Muy bonito carro La verdad Me recuerda mucho al batimóvil No sé por qué Los rines pues Pintados de metal El alerón por acá Se le mueve un poquito No tiene ninguna función extra Solo Cambia un poquito la La altura Pero es todo Tenemos Su arma Con la forma adecuada Que hemos visto En forma triangular En la serie Esta misma la podemos poner Por un lado Aquí lo tenemos Lo podemos poner del otro lado Y si tuviéramos otro Otro beacon Pues ponemos las armas De ambos lados Tiene unas muescas Aquí en la parte de enfrente Para ponerla El arma De esta manera Muy bueno ¿No? Ok El único Vehículo que tengo En este momento Para comparar El tamaño Es A Swerve Y pues este Tal vez no sirva Mucho de referencia Pero se acerca mucho A los Modelos De Revenge of the Fallen Podemos ver que Efectivamente Han cambiado Un poco de De tamaño Vamos a quitarlo Este de aquí Pero No nos sirve mucho Sabemos que estas figuras Vienen un poco reducidas Vamos a transformarlo Bueno Para transformarlo Lo que vamos a hacer Es separar Estas partes De aquí Enseguida Vamos a levantar Todo esto Y separarlo Siempre Empecemos Desde este lado ¿Sí? Bueno Algo que me gustó Mucho Es Esto De doblar 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 Me parece Que esta técnica Debería Aparecer En muchos Otros En muchas otras Figuras Que les ha faltado Capacidad de transformación Y Lo que ha provocado Es que tengamos Figuras Con un montón De De ¿Cómo se llama? ¡Ah! De mochilas muy grandes En la parte De la espalda Bueno Aquí vamos a Separar Esta pieza Vamos a girar Con cuidado No queremos Estropearlo Abrimos las manitas De este lado También Separamos Abrimos las manitas De aquí abajo Giramos Hacia atrás Es todo Lo que hay que hacer Aquí Solo es para Que tenga vista Con los faros De aquí Y por último Vamos a sacar La cabeza Haciendo esto Para atrás Hasta que Oigamos un clic Y aquí tenemos A Beacon Ya transformado Vamos a Levantar un poco Los brazos Para Los hombros Girar esto Aquí así Para que Nos dé Una mejor Posición De los brazos Más o menos Se ve Un poquito Raro Si se dan cuenta Como torcidos Pero Creo que es Característico De estos Cuates Se ven Como Brazos Largos De arañas No No sé Bueno Aquí lo tenemos Ya Me parece Muy bonito Esta figura La verdad Me gustó Muchísimo Afortunadamente Pues Me compré Dos El otro Lo tengo Empaquetado Fue el que Vieron al principio Y pues Quiero comprarme No sé Dos más Tal vez O Uno más Y dos Beacon Dos jets No lo sé Ya los diré Después Y eso va a depender De De la cantidad De figuras Que lleguen A la ciudad Vamos a hacerle Un acercamiento El color azul Es muy parecido Al que están viendo En pantalla La verdad Creo que Es un poquito Más violeta De lo que lo ven En la pantalla Pero pueden ver Que está Ah Sumecha Está Hermosa Esta figura No, no, no Muy bonito Esta La verdad La verdad Está muy bueno Ahí podemos ver Su símbolo Decepticon Algo Algo que me llama La atención Es la cara El visor Así como está Me recuerda muchísimo A Jetstorm De Beast Wars Y es precisamente En esa serie En donde salen Los beacons Tal vez Estén haciendo Remembranza A Jetstorm Con esta cara Y pues No me extrañaría Pues a Hasbro Le ha dado Por hacer Muchas referencias A series anteriores El arma Pues ya la vimos Hace ratito Vamos a verlo Con un poquito De detalle Tiene Bonitos grabados Por acá Si los pueden ver Ahí Acá no tiene Nada La podemos Poner en su mano Entre los dedos Como podemos ver Aquí O bien Como lo vemos En la serie Que meten la mano Y sacan el cañón Algo parecido Podemos usar La misma muesca Que teníamos En modo vehículo Y puede Tomar el arma De esta manera Bien ¿No? Dentro de las puertas Debe un detallito Así grabado Se ve Simpático Y esto De hecho En figuras Como esta Se me hace raro Que usen La misma La misma Puerta Como brazo Pero ¿Qué provoca esto? Esto provoca Que haya Menos Partes De carro En la parte De atrás Y esto pues Hasta cierto punto Es bueno Porque cosa Con el beacon Anterior De first edition A mi no me parece Que sea buena figura La verdad Bueno En cuanto a Articulaciones Pues los brazos Giran completamente Los antebrazos Pues pueden rotar Completamente También Tenemos una articulación Bastante buena Este también puede Ver hacia allá No se que este buscando Tal vez Esta viendo Hacia la luz Las manos Las puede Doblar un poco Hasta aquí Y pues las puede Doblar más abajo Que es propio De la transformación Los brazos Tienen un buen Rango de movimiento No tiene Articulaciones En la cintura La cabeza Gira Bastante bien Puede decir Si O puede decir No Las piernas Las puede levantar Hasta Como por aquí Hasta como por acá ¡Ay! Me pase Ahí está Y Puede girar Los muslos Para darle Rango de movimiento En ambas direcciones El pie Pues Lo puede bajar Pero este es propio De la transformación No No lo consideraría Como articulación Dije que no tiene Movimiento Articulación En la cintura No recuerdo Si usa la palabra O no Bueno Comparación De tamaño Ya no voy a usar En esta ocasión A la regla oficial Porque Porque Lo más No quiero Vamos a usar A Ratchet Vemos que es Ratchet Es más chaparrito Aunque Ratchet Debiera ser Un Voyager Que no Bueno Eh Vamos a ponerlo Junto a Megatron Ahora si Aquí si hay más Parecido En la escala Bien Una observación Final Tengan cuidado Con estos Con estas piezas De aquí No son de plástico Aulado Por lo que En algún Movimiento En falso Puedan Engancharse Y romperselos Tengan cuidado Creo que Es todo Por el momento Para esta figura Créanme Está Genial Genial Por algo Nos Por alguna Razón Nos gustan Los vehículos Negros Y hablándose De Decepticons Estos cuates Siempre Se llevan Los mejores Diseños Para vehículos Eh Consíganselo Consíganse más de uno Para que tengan Su buena colección De De Deacons Eh Gracias Si les gusta el video Pues denle una manita arriba Compartan el video Con sus amigos Lo pueden adquirir En tiendas locales Eh Hay pocos Vemos más Eh Hot shots Que otra cosa Eh Pero Ah No 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 tengo palabras Para decir Lo buena Que es esta figura A mi Me encantó Me fascinó Se la recomiendo Al cien Gracias Nos vemos En la próxima Eh Suscríbanse Eh Voy a tener más videos Pronto Eh De más series No solo esta Eh Alguien me pidió Revention de Fallen, pero bueno, nos vemos en la próxima, gracias, bye. Gracias por ver el video.